Martínez denunciando estas nuevas violaciones a la libertad de expresión. Vamos a escuchar. Derecho a la información, derechos humanos fundamentales de los ciudadanos venezolanos de estar informados y sobre todo de lo que han padecido tanto periodistas como trabajadores de la prensa en general, todos los trabajadores técnicos de apoyo que han visto cercenados sus derechos e incluso su integridad con privaciones ilegítimas de la libertad, con procedimientos no cónsonos con las garantías establecidas en la Constitución, con privaciones que incluyen a periodistas extranjeros deportaciones, desterrados venezolanos en el ejercicio de su trabajo, es decir, una serie de violaciones reiteradas a los derechos humanos fundamentales, repito, no solo de las propias víctimas como los periodistas, sino de toda la ciudadanía en general. Esta comisión abocada al conocimiento de todos estos casos, haciéndole seguimiento y el observatorio que se lleva desde esta comisión, dando el apoyo institucional, estuvimos el día de ayer reunidos con la comisión técnica que la alta comisionada de la defensa de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas se encuentran en el país. Incidimos directamente de una forma afortunadamente positiva en la liberación del periodista Luis Carlos Díaz, el cual el día de ayer, en la madrugada del día de hoy, fue liberado. A pesar de que decididamente señalamos que tenía que haber sido una libertad plena, pues damos gracias, no solamente a Dios, sino a la posibilidad que tuvimos como institución de dar respuesta oportuna y contundente frente a tal atropello y a las violaciones que nosotros hemos ido denunciando. Pero también hemos visto y hemos vivido en los últimos días en nuestro país un blackout informativo. Y ese blackout informativo señala que se ha privado la conexión a plataformas y páginas web determinadas. Que selectivamente se ha impedido que la audiencia pueda conectarse en algún momento determinado con algunas páginas para mantenerse informados. Sabemos de las limitaciones que en este momento vive Venezuela para su información. Y además conocen muy bien que los ciudadanos, los usuarios, han apelado a la fuerza de las redes sociales, a la fuerza de los medios digitales y también ahí han sido perseguidos los derechos humanos del pueblo venezolano. Frente a esta situación, esta comisión se ha abocado a realizar un acuerdo que debe ser discutido en los próximos días en la plenaria de nuestra Asamblea Nacional. Y que además ese acuerdo que va a ser discutido y que contempla todo el modus operandi en los cuales hemos visto y contempla además el seguimiento a las agresiones que le hemos hecho. Que el día de hoy suman 173 agresiones a distintos periodistas, a distintos trabajadores de la prensa. El día de hoy en lo que va de año, es decir, el mes de enero, el mes de febrero y hoy 13 de marzo, hay casi 200 agresiones contabilizadas, registradas y llevadas, haciéndole el seguimiento por esta comisión. Frente a esta situación, nuestra decidida actuación institucional es para elevar nuestro llamado, hacer las denuncias correspondientes ante las instancias nacionales, instancias internacionales, sobre todo entregarle a la comisión técnica que está en este momento en el país, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, de este informe, de todo el registro que estamos llevando. Y además hacer que inclusive el cuerpo diplomático que está presente en nuestro país esté en conocimiento, que no hay ninguna normativa que pueda ser alegada de rango legal para que prive el ejercicio de los periodistas extranjeros que vienen en busca de una información tan importante como la que se están buscando en este momento, en situación crítica como la que está viviendo Venezuela. Por eso forma parte de toda esta serie de decisiones que estamos tomando en el acuerdo del día de hoy y en el informe que estamos consignando, que vamos a consignar en los próximos días, no solo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Organización de Estados Americanos, ante el cuerpo diplomático, ante la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas y en todas las instancias que consideremos necesarias para poder subirle los costos a la represión y a la persecución que lamentablemente han sido objeto el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión y sobre todo repetimos con gran claridad la ciudadanía venezolana, que es al final el receptáculo de la privación de sus derechos a estar informados y a tener libertad de expresión. Entonces, básicamente eso es lo que hoy esta comisión está acometiendo aquí en esta Asamblea Nacional y en los próximos días estaremos además en reuniones continuas con representantes gremiales, representantes representantes sindicales, lo que es las academias relacionadas con la libertad de expresión, de los distintos representantes de las instituciones académicas y además las organizaciones no gubernamentales que han hecho un trabajo extraordinario. Hoy es un día en el cual nosotros también queremos resaltar que nos sentimos muy orgullosos, absolutamente orgullosos, de lo que son los periodistas venezolanos, absolutamente orgullosos del gremio, de la prensa venezolana. El trabajo, el esfuerzo, la solidaridad que efectivamente el gremio expresa forma parte de lo que somos los venezolanos. Esta unión y esa defensa que se hizo de Luis Carlos Díaz por parte de todo el gremio es la muestra de lo que somos capaces de hacer si estamos unidos. Es una muestra de lo que somos capaces de lograr si nos mantenemos con el foco puesto en la defensa de nuestros derechos, en ejercicio pleno de una fortaleza venezolana que es la unión, de un pueblo que resiste a los embates terribles que efectivamente estamos padeciendo, pero que estamos convencidos que cuando estamos unidos y teniendo la razón de nuestra parte no hay nada ni nadie que nos pueda derrotar. Diputada, ayer pudieron conversar o por lo menos tener un acercamiento con los funcionarios de la ONU. Sí, efectivamente el día de ayer tuvimos la oportunidad junto al presidente Juan Guaidó de hacer una referencia clara de las distintas violaciones a derechos humanos que padece el pueblo venezolano y capítulo especial pues lo tuvo efectivamente la materia que nos corresponde, que es la materia relacionada con la libertad de expresión y el derecho a la información. En ese momento además no solo la expresamos todo un resumen de lo que ha acontecido en el país en esto que va de este trimestre, en lo que ha transcurrido del trimestre, sino también específicamente hubo mucho énfasis en lo que acontecía en ese momento en una detención realmente arbitraria y sobre todo muy significativa de Luis Carlos Díaz. ¿Y por qué es muy significativa? Bueno, porque todos los venezolanos sabemos que el jueves pasado, desde el jueves pasado, hubo un mega apagón nacional del cual los venezolanos no hemos tenido la oportunidad de información fidedigna, contrastable con pruebas de que nos explique qué fue lo que ocurrió. Y dentro de la narrativa, de las vocerías de quienes están en ejercicio del poder en Miraflores, pretendían señalar a un periodista de alto nivel técnico con el tema informático como responsable de ese mega apagón. Cuando la verdad efectivamente habla que el sistema eléctrico nacional no se invirtió lo que se tenía que invertir, incluso no responde informáticamente a condiciones que podrían ser objeto de intervención a través de manipulaciones vía redes, porque entendemos que incluso tienen servidores analógicos, por lo tanto no son capaces de poder ser intervenidos a través de un ataque cibernético, como se pretendió señalar, y que la libertad de Luis Carlos Díaz definitivamente habla claramente que esa narrativa es ficticia, que lo que se pretendió decir y señalar que era la causa del mega apagón eléctrico no es ese tal ataque, sino que la causa efectivamente es, como se ha señalado desde esta Asamblea Nacional, el manejo corrupto del dinero público que debía haber sido invertido durante 20 años y expresamente desde el año 2009 en adelante, cuando se declaró la emergencia eléctrica y las inversiones no se hicieron, sino que pasaron a engrosar los dineros que han sido robados, malversados, a costa del drama del pueblo venezolano. Cuando nosotros en el 2017 en la Asamblea Nacional señalábamos que venía un colapso eléctrico y decíamos cuáles eran las causas, qué fue lo que no se había invertido, a dónde estaban los problemas, no podíamos ni siquiera acercarnos a lo que fue la realidad de vivirlo. Una cosa era advertirlo, una cosa era señalarlo a algo muy distinto a lo que nosotros como venezolanos sabemos hoy, que es padecer las consecuencias del manejo corrupto desde el poder en contra de los derechos de los venezolanos. Y la exigencia que hace esta comisión está directamente relacionada al derecho que tenemos como venezolanos a saber claramente qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, dónde es que están los daños, qué es lo que están arreglando, dónde falta, por qué Nicolás Maduro con su cara muy lavada, como si no tuviesen responsabilidad en estos 20 años, se atreve a señalar el día de ayer que nos preparemos a más oscuridad, que nos preparemos a que la solución de un acceso a algo elemental como es el agua potable, que en el pleno siglo XXI y en un país como Venezuela es absurdo que la tengamos negada y que la respuesta es ofrecer tanques azules, que nosotros tengamos que como opción en los próximos días es sólo cómo buscamos y cómo conseguimos recursos para tener acceso a velas en pleno siglo XXI, cuando aquí se invirtieron más de 100 mil millones de dólares, se destinaron más de 100 mil millones de dólares para invertirlo en el sistema eléctrico. Entonces no es un periodista que informe los peligros en los cuales nosotros estábamos sometidos por todas las actuaciones que se venían desarrollando desde hace semana y media atrás con las interrupciones a la conectividad a ciertas plataformas digitales, que era lo que se anticipaba que venía, un blackout informativo, porque se impedía desde la manipulación que nos lleva a la manipulación de lo que es el phishing también, inclusive de parte del poder público usurpado, no es ese periodista bien documentado, bien informado y profesional en su área el responsable de eso. Es como que digamos que el mensajero es el culpable de que lleve el mensaje y además es una narrativa mentirosa, ficticia, manipuladora de lo que realmente está aconteciendo en nuestro país. Entonces son las dos cosas, necesitamos y exigimos claridad y veracidad en la información y por otro lado exigimos respeto al ejercicio profesional de los periodistas y el derecho a los venezolanos de estar informados. Eso es lo que nosotros hoy hacemos énfasis, en lo cual ya estamos trabajando para poder seguir aportando institucionalmente mayor respaldo y sobre todo para poder elevar los costos a cuando se destarrilan de esa vía, cuando se violentan los derechos constitucionales de los venezolanos. Diputada, hablaba acerca de casi 200 reacciones a periodistas en lo que va de año. ¿Tendrá cifras de cuántas páginas actualmente están bloqueadas por el régimen y también de cuántas emulsoras radiales y medios como tal también han sido agraviados por esta situación? Las cifras de las páginas en este momento no te las tengo porque el día de ayer, el último reporte era de la conectividad de un 28% a nivel nacional, en términos generales no por página, sino había conexión a la página, a la web, a los datos digital, solo 28%. Llegamos en el peor momento de los últimos días, desde el jueves pasado, de los cinco días de oscuridad, a una conexión de 10% apenas. ¿Correcto? Se ha ido progresivamente recuperando, pero sabemos todo lo que, la continuidad que es muy intermitente. ¿Y con respecto a las páginas bloqueadas? Las páginas bloqueadas, las que se habían señalado que tenemos el registro, estaban, se bloqueaba temporalmente, intermitentemente, se ha bloqueado YouTube, se ha bloqueado Facebook, se ha bloqueado Instagram, se han bloqueado, se han bloqueado todo lo que es la parte de redes sociales. Algunas plataformas, plataformas nacionales como el estímulo, el pitazo, incluso la conexión para aquellas páginas que se utilizan, aquellas páginas que se utilizan para, ¿cómo se llama?, vulnerar ese bloqueo, para poder conectarse a través de otros VPN, también fueron bloqueadas ese tipo de páginas. A eso es a lo cual nos referimos cuando hablamos de un bloqueo informativo. Que es una oscuridad en el acceso a la información, que está además haciéndose desde las plataformas de Cantebé y de Móvilnet, y que es a instancias de quienes usurpan el poder. Y de Cantebé se le declaró la responsabilidad política. Exactamente, es muy importante señalar que esta comisión desde el año pasado instó, en función de todas las investigaciones que se habían hecho, que se le declarara la responsabilidad política, tanto a quien presidía de Cantebé en aquel momento, como al presidente de Conatel. Los dos personas responsables, fundamentalmente, de ese bloqueo informativo que padecen los ciudadanos venezolanos. No lo padecen nada más los representantes de las páginas, no es un tema de los periodistas, no es un tema de los medios de comunicación. Es un problema ciudadano. Y en tal virtud, nuestra énfasis es a que cada uno de ustedes, cada ciudadano que me escuche en este momento, cada uno de los usuarios entienda que somos los primeros en que debemos apoyar en el ejercicio a nuestros periodistas. Somos los primeros que debemos defender cada ventana informativa que tengamos. Somos los primeros aliados que debemos ser nosotros y además entender que son ellos nuestros principales aliados en una situación de oscurantismo como la que estamos viviendo, de persecución como la que estamos viviendo y de violación de derechos humanos como la que estamos padeciendo. ¿Tiene planeado hacer algún tipo de situación, citar a alguien a la comisión por estos casos, por ejemplo, de los bloqueos, los casos de que concluyan? Efectivamente, nuestra intención es en las próximas reuniones de esta comisión tomar decisiones sobre la convocatoria a la comparecencia obligada que deben tener quienes son los responsables de que desde la usurpación del poder están como decisión de tener ese tipo de persecuciones. Estaremos nosotros responsablemente de esta comisión haciendo los llamados que tengamos que hacer en los próximos días y estarán ustedes siendo informados de esas decisiones. Bien, parte de las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, apuntaba que en lo que va de año suman casi 200 los ataques a medios y periodistas venezolanos, 173 específicamente. También resaltaron la cifra de las 40 detenciones que se han registrado hasta este momento de periodistas. Hacía un llamado no solamente al Estado, sino a los organismos internacionales para atender la libertad de expresión en Venezuela. Y también apuntaba que en los últimos días solo ha habido una conectividad de 26%, el día de ayer 26% de conectividad a Internet. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPITV.